Los tres coches más vendidos en los Estados Unidos en 2023. Número 3. Ram Pickup con cifras impresionantes de 296.000 ventas. Anteriormente bajo la marca Dodge, Ram es ahora una entidad independiente que se especializa en la producción de camionetas Pickup. Ha destacado por su diseño audaz, su espaciosa cabina y su capacidad todoterreno. Es un vehículo que atrae tanto a profesionales exigentes como a familias modernas. Número 2. Chevrolet Silverado con 356.000 unidades vendidas. El Silverado, conocido por su robustez y su amplia gama de opciones, sigue siendo popular entre una amplia audiencia que busca un vehículo funcional y cómodo. El Silverado es una elección preferida para aquellos que buscan un equilibrio entre rendimiento y comodidad. Antes de darte el número 1, recuerda suscribirte y darle a me gusta al vídeo. Número 1. El legendario Ford F-Series. Con un impresionante total de 514.800 vehículos vendidos ese año, una vez más confirma su posición líder en el mercado. La gama F-Series, con modelos como el F-150, es sinónimo de confiabilidad, potencia y satisface perfectamente las necesidades tanto de profesionales como de particulares. Y tú, ¿cuál es tu coche actualmente? Dímelo en los comentarios y suscríbete.